Cuando uno trabaja en inferiores, ¿qué busca a nivel selección? ¿Encontrar jugadores para determinados puestos para que lleguen a la mayor consolidados y que la mayor obtenga títulos? ¿O es un mix entre títulos en esa categoría? Porque como vos decís, también se les exigen títulos. Si vos no hubieras ganado el campeonato mundial del 95, no sé si hubieras podido desarrollarte tanto tiempo allí. ¿O también se buscan resultados? La selección tiene que ser, como nosotros lo pretendíamos, tiene que ser un espejo para el fútbol argentino. Y al ser un espejo, tiene que tener los chicos con mayor proyección, que se van a ir incorporando. Ya están en los clubes, pero van a ir creciendo en su propio club, hasta jugar en sus primeros equipos. Y luego, por sus experiencias personales, tarde o temprano, coincidirán a veces en distintas selecciones, distintas categorías y coincidirán en selecciones mayores. Irán a ligas europeas, como van. Y finalmente, los más destacados coincidirán en la selección mayor. La selección los toma ya cuando están semiformados. Un club sí puede formar un lateral, un 9, este tipo mide un metro 80, o tiene 10 años y mide un metro 60, este va a ser alto. Yo siempre digo que esto es como trasladarlo a la educación, como la universidad. La selección es la universidad. El chico, donde hace su primer base, en la primaria, la tendencia en la secundaria es ya empezar a buscar la tendencia, y vos elegís el camino en la universidad. La selección es la universidad. Vos ya tenés lo mejor que viene de la secundaria, pero la iniciativa fue en la secundaria, donde el perfil se fue gestando en la secundaria. Qué buena figura usaste, porque es perfecto. Lo acabo de entender de un modo como nunca antes lo había interpretado. Es así. Entonces, vos después en la selección, sí le harás la representación a lo que vos necesitas en competencias internacionales. Pero vos no vas a poder modificar ya esa tendencia que trae. A un tipo de 17 años que te llega con determinadas características, lo podés retocar, moldear, pero no lo podés rehacer. No podés. No podés porque estás en plenas ya competencias, donde ya el chico tiene características bien marcadas, y donde vos tenés que pulir cosas para la competencia internacional. Pero no podés llegar a eso otro que se reclama a veces de la selección.